En este episodio, Angelina y Marco me descastigan y no son castigados. Disfruten el vídeo. Marco estoy planeando algo. Oh si pues dime Angelina. Estoy planeando si descastigamos a Fanta porque él es muy buen amigo. Buena idea vamos. En mi casa. Hoy es un buen día que hago. Fanta no estás castigado 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 porque te gusta Angelina. Agregado con Marco no estás castigado 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 porque me caes bien. Muchas gracias ustedes Angelina y Marco. De nada. De nada.